¿Es un ala del gobierno que quiere avanzar sobre la justicia con algunas manifestaciones, desde Elía hasta el propio ministro Soria, el viceministro Mena, el propio presidente que critica a la Corte? No la veo, queda en evidencia. Si el presidente critica el funcionamiento de la Corte y el ministro apoya la marcha contra la Corte, no tengo duda de que no están respetando la división de poderes en el Poder Judicial y no tengo dudas de que el kirchnerismo quiere una justicia sometida y adicta.